¿Cómo está y todo? 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 ¡Este mundo que hay lindo! ¿Para qué quiero esta vida tan pausa? Hoy en este mundo suelo ser desdiciado Para sufrir solo pierdo si ella basta Para sufrir para siempre separado Desde mi infancia pare han sido tormentos Hoy me quejo a mi desgraciada suerte Corpido al cielo que me acorde de la muerte y me tiré de estos bárbaros por medio amor. Mis mensajas, guitarras y mariachis y mis vidas se encierran en un cantar. Nunca escorran la sangre por mis venas y mientras hay una pena mi voz escuchará que tendrá mi vida que no puedo vivirla sin cantar. No importa si al vuelo soy herido que ganó la partida pues tengo que llorar que tendrá mi vida que no puedo vivirla sin cantar. Mientras toman la sangre por mis venas y mientras hay una pena mi voz escuchará. La parranda que tuve ayer de noche hubo mucho derroche y acabó mi voluntad y por eso, señor Don Coche cuando vengas que lleve ya no vas. Oye, a ver, bendiga a una fiesta con bien y buena fiesta para poder madrugar. Oye, a ver, señor Don Coche cuando vengas que lleve ya no vas. Otro bacho de chevecha que se chuga la cabeza andaría todo el día otro bacho de chevecha que se chuga la cabeza andaría todo el día otro bacho de chevecha Amén. 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 Gracias por ver el video.